Por tanto, este podría ser el inesperado destino de Adama Traoré, tras volver de sucesión en el FC Barcelona. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver la decisión que ha tomado Marc-André Ter Stegen sobre su futuro más próximo con la selección alemana. Marc-André Ter Stegen, guardameta del FC Barcelona, ha tomado la decisión de no participar en los próximos compromisos de la selección alemana en la UEFA National League. Así lo ha hecho saber la Federación de Alemania a través de un comunicado tras la petición del portero de Hansi Flick, entrenador teutón. Dichos partidos serán disputados durante el mes de junio contra Italia, Inglaterra y Hungría, por lo que el 1 se tomará un break en sus labores deportivas. En la conversación Ter Stegen señala que necesita descansar, ya que no ha parado en varias temporadas. Siempre ha estado muy contento en la selección y en las convocatorias. Tras tres temporadas, sin parar, necesito descansar. Tengo apoyo del seleccionador y está de acuerdo conmigo, afirmó el alemán, que ha sido un indiscutible en el Barça desde el fichaje en 2014. Por su parte, el seleccionador germano apoyó rotundamente su decisión. Mark y yo hemos hablado extensamente sobre la situación en la selección y el Barça. Es uno de los mejores porteros del mundo. Por culpa de las lesiones, no ha podido tener vacaciones en los últimos años porque ha estado recuperándose, agregó el técnico del Bayern Múnich. Por último, también mencionó la importancia de que llegue en buena forma para el Mundial de Qatar 2022. Teniendo en cuenta el Mundial de Qatar, hemos acordado que este año es importante un descanso de entrenamientos y partidos, concluyó Flick. Es importante destacar que Ter Stegen ya se ausentó de la última Eurocopa debido a una operación de rodilla, la cual fue importante para que pudiese incorporarse a tiempo con el Barcelona en esta campaña. Por tanto, esta es la decisión de Marc-André Ter Stegen. Vamos a hablar ahora de Adama Traoré y el más que posible destino que puede tener el canterano culé tras finalizar su sesión en el Barcelona. El Barça aprovechó la última edición del mercado para hacerse con la sesión de Adama Traoré. Llegó procedente de los Wolves y desde entonces lleva 15 partidos disputados, 8 como titular. Empezó bien su carrera como culé, pero fue perdiendo protagonismo. El Barça puede quedarse no en propiedad, pero según las últimas informaciones, está decidido a no ejecutar la opción de compra que tiene de 24 kilos. El Barcelona entiende que su precio es demasiado elevado. La situación económica del Barça es delicada y no tiene mucho margen de maniobra la entidad presidida por Joan Laporta. En la Premier League ya se preparan para el regreso de Adama Traoré. Según Daily Express, el Tottenham tiene pensado lanzarse a por sus servicios en cuanto esté de vuelta con los Wolves. Antonio Conte ya intentó hacerse con sus servicios en invierno, sin suerte. El Barça ganó a los Spurs y ahora el Tottenham podría volver a la carga. Asegura el rotativo británico que Conte quiere sí o sí a Adama Traoré en sus filas. Él fue quien pidió a la directiva su fichaje, pues cree que podría aportarle exactamente lo que le falta al equipo. El Barcelona esta vez no será un impedimento para conseguir al deseado futbolista. Por tanto, este podría ser el inesperado destino de Adama Traoré tras volver de sucesión en el FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski y su hipotético traspaso al FC Barcelona. Javi Martínez conoce a la perfección a Robert Lewandowski. Juntos jugaron 166 partidos en el Bayern de Múnich y el centrocampista, que con 33 años está actualmente jugando en Qatar, cree que para su excompañero sería una gran noticia fichar para el Barça, pues le daría más posibilidades de conquistar el Balón de Oro. Un pase a la liga española estaría más que justificado, lo entendería. Con Lewandowski todavía se habla del Balón de Oro y en mi opinión en España tendría más oportunidades. El poder de los medios españoles es mucho mayor que el de los alemanes y si Robert traslada su cifra goleadora del Bayern al fútbol español, la posibilidad de ganarlo sería mucho mayor, aseguró Javi Martínez en una entrevista al medio polaco Sport Wolf Facty. Javi Martínez le intuye un gran futuro al Barça y está convencido de que Lewandowski encajaría perfectamente en el equipo a su grana. Definitivamente no tengo dudas al respecto, dijo categórico el Navarro. No sería un paso atrás. El FC Barcelona volverá a ser grande pronto. En un año 2, 3, 4 volverá a la normalidad, pero yo apuesto a que en un año o dos no más. Tiene un gran entrenador que quiere jugar como lo solía ser Guardiola. Tienen jugadores muy talentosos que seguirán creciendo y el presidente Laporta también sabe lo que hace. El Barça está en camino de volver a la cima, aseguró con seguridad Javi Martínez. Al actual futbolista del Qatar Sport Club sí le extraña que el Bayern no le haya propuesto al EVA una renovación oficialmente. Estoy muy sorprendido por este hecho. Ya debería haber una propuesta formal sobre la mesa. Hablamos de un futbolista que garantiza decenas de goles por temporada. Incluso añadió, yo no dudaría y le haría un contrato por dos años. Vamos a hablar ahora de Pablo Torre y lo que le va a costar al Barcelona el fichaje del Cántabro. El pasado 4 de marzo, el Racing anunció a través de sus canales el acuerdo alcanzado con el Barcelona por el traspaso oficial de Pablo Torre de tan solo 18 años. El club Cántabro no escondió los detalles del acuerdo cerrado con los catalanes por el joven jugador y lo publicó en su página web oficial. La operación que parte de una cantidad fija de 5 millones de euros puede superar los 20 en función de otras variables vinculadas al desarrollo individual de la carrera del jugador formado en las instalaciones Nando Yosu. Pues bien, ahora el diario ASS ha desvelado en qué consisten esas variables valoradas en 15 millones de euros. La más llamativa tiene que ver con el número del partido como titular que juegue Pablo en el Barça en las próximas temporadas. Y es que el Barça se ha comprometido a pagar un millón de euros suplementarios por cada 10 partidos oficiales en los que el de Soto de la Marina dispute como titular más de 45 minutos con la camiseta azulgrana. Una auténtica barbaridad. Eso sí, el límite fijado entre ambas partes es de 14 millones de euros, por lo que a partir de la titularidad número 141, los catalanes ya no tendrían que seguir pagando. Pero eso no es todo. Los culés también deberán hacer una transferencia económica al Racing de un millón de euros si Pablo Torre llega a debutar con la selección española absoluta. Y ya para acabar vamos con una anécdota de la Academia del Barcelona en Egipto. Yajia Mamut Gualí es un niño de 8 años que juega en el Barça Academy El Cairo Egipto y que ha demostrado ser un gran deportista en dos modalidades tan distintas como la del fútbol y la gimnasia. Esta es su tercera temporada en el Barça Academy El Cairo donde juega de defensa. A su vez también lleva cuatro años dedicado muchas horas a la gimnasia para ser un especialista en ejercicios de barras o con las paralelas. Con tan solo 8 años muestra un gran rendimiento deportivo. Yajia se colgó dos medallas de oro en la última edición del Campeonato Nacional de Egipto y otros tres oros en la Egipcia Cup. Su ídolo es el delantero egipcio Mohamed Salah y su sueño es poder ser futbolista profesional como el jugador de Liverpool, que se ha clasificado para las finales de la Champions League este año. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!